Cómo confesar Cómo confesar Que me he vuelto tierno y que A decir verdad Necesito de tu amor Y que en realidad Solamente sea así Ven a mí Desde el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar sin ti Ven a mí Yo te amo y te deseo Lady, lady Soy un eco repitiendo Que te quiero Que te quiero Cómo confesar Cómo confesar Que me he vuelto tierno y que A decir verdad Necesito de tu amor Y que en realidad Y que en realidad Solamente sé decir Ven a mí Desde el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar Sin ti Sin ti Ven a mí Yo te amo y te deseo Lady, lady Soy un eco repitiendo Que te quiero Que te quiero Oh, lady, lady Oh, lady, lady Ven a mí Son, lady, lady Que te quiero Gracias.